Habitantes del sector de Villa Fauda se muestran preocupados y en alerta ante la afectación que vienen presentando por el mal comportamiento de jóvenes, quienes en horas de la noche sobre las 11 y 48 del viernes interrumpieron la tranquilidad de esta comunidad con piedras que arrojaban hacia los techos del sector. El llamado que la comunidad hace a las autoridades competentes es visitar estos sectores y hacer que tanto el toque de queda como la tranquilidad del barrio sean garantizados, toda vez que se ven afectados por estos sujetos. Gracias.